Fui invitado por el Laboratorio Aurora para conocer en qué consiste el cultivo del cannabis y la producción de CBD y THC de tipo medicinal. Acompáñanos a conocer este lindo proceso. El cannabis y dos de sus componentes más importantes, como es el caso del CBD y el THC, son utilizados hoy en día en tratamientos para enfermedades neurodegenerativas, para enfermedades de comportamiento y para enfermedades asociadas al dolor. El proceso de estabilización de la genética empieza inicialmente con la siembra de los esquejes para empezar el proceso de enraizamiento. El adecuado crecimiento de estas plantas siempre dependerán de ciertas características climáticas que deben ser constantes, como es el caso de la temperatura, la intensidad lumínica y la humedad. Esto hace que la planta crezca robusta y se tenga una buena cosecha. Una vez realizada la cosecha sigue el proceso de secado. Este proceso es muy muy importante ya que los parámetros de humedad tienen que ser muy estrictos. Si esto no se cumple, fácilmente todo el proceso de producción se puede tirar a la basura. Y hemos llegado a la última parte de nuestra visita, el destilado. Es aquí en donde se saquen los componentes farmacológicamente activos. Inicialmente saquen una sustancia llamada full spectrum y después de allí se extraen los componentes de CBD y THC que son utilizados en algunas de nuestras terapias. Y con esto hemos terminado este pequeño recorrido sobre la producción de CBD y THC para uso medicinal en medicina veterinaria.